La Comisión de Apertura no tiene el mismo tratamiento que el resto de las comisiones. No puede exigirse que la entidad bancaria, para justificar el cobro de esa parte del precio, haya de probar en cada préstamo la existencia de esas actuaciones. La fijación del importe de la Comisión de Apertura constituye la fijación libre del precio de sus servicios por parte de la entidad financiera y no la repercusión de un gasto. Es de general conocimiento entre los consumidores interesados en contratar un préstamo hipotecario el hecho de que, en la gran mayoría de los préstamos hipotecarios, la entidad bancaria cobra una Comisión de Apertura, además del interés remuneratorio. Estas son algunas de las afirmaciones que aparecen en las últimas sentencias que ha dictado el Tribunal Supremo el pasado 24 de enero y que hablan de la Comisión de Apertura y, otra vez, sobre la cláusula de gastos hipotecarios. Evidentemente, después de haber podido leer estas sentencias y con todo lo que conllevan, tenía que hablaros sobre ellas, lo que significa y las consecuencias que tienen. Así que te animo a quedarte porque voy a hablarte sobre lo que ha dicho ahora el Tribunal Supremo en relación con la Comisión de Apertura. Bueno, antes de empezar a entrar en el tema que de hoy, voy a presentarme. Soy Javier Fuentes y soy abogado y fundador del despacho que pone nombre a este canal, Judis firma abogados. La verdad es que, cuando estaba planteándome esta grabación, no tenía muy claro cómo afrontarla. No sabía si limitarme a explicaros lo que dice y las repercusiones que tiene o si simplemente dar mi opinión sobre este nuevo palo que el Tribunal Supremo ha dado a los consumidores. Así que creo que voy a hacer de todo un poco, aunque, como he dicho antes, ya os adelanto que en esta grabación me voy a centrar en lo que respecta a la Comisión de Apertura, una comisión sobre la que ya os hablé hace bastante tiempo. En esa grabación, aparte de explicar cómo funciona esta comisión y el coste que suele conllevar, ya intentaba explicar cuándo podía ser abusiva y declararse nula. Bueno, pues creo que voy a empezar por decir qué dice el Banco de España sobre lo que es una comisión y, concretamente, cómo define a la Comisión de Apertura. Según el Banco de España, las comisiones bancarias son las cantidades que los bancos te adeudan como contraprestación a los servicios que prestan y da como ejemplo de esos servicios el enviar una transferencia, cambiar divisas, administrar una cuenta, estudiar la viabilidad de un préstamo. Entrando en la Comisión de Apertura, la define como la comisión que retribuye a la entidad por las gestiones administrativas realizadas para formalizar una operación y dice también que normalmente constituye un porcentaje sobre el importe de la operación con un mínimo. También dice el Banco de España que las comisiones bancarias y los gastos deben responder a servicios efectivamente prestados o gastos habidos. Por tanto, tenemos que partir de que nos encontramos ante una comisión que existe y que está regulada su inclusión en los préstamos hipotecarios por distintas circulares y órdenes ministeriales, lo que nos lleva a entender que es una comisión perfectamente legal. Sin embargo, que una comisión sea legal no significa que no pueda ser abusiva. La comisión por reclamación de posiciones deudoras, esa que se cobra cuando existe un impago, es también perfectamente legal, pero se ha declarado abusiva en muchísimas ocasiones. La propia cláusula suelo también es una cláusula legal, con muchas normas que lo regulan y también, como es conocido por todos, ha sido declarada su nulidad en muchísimas ocasiones. Pero la cuestión está en que, como comisión que es, o al menos todos pensábamos que era, debe responder a un servicio prestado al consumidor o a un gasto al que ha hecho frente el banco y que debe ser solicitado o consentido por el cliente. De esta forma, muchísimas audiencias provinciales, como la de Asturias, la de Baleares, Albacete, Zaragoza, Navarra y otras muchas, han venido declarando la abusividad de esta cláusula porque, aunque como comisión que es, debe responder a un gasto real al que ha hecho frente el banco, en la práctica no se justificaba en qué consistía ese gasto o, mejor dicho, no se justificaba que su importe tuviera una correlación con los gastos que efectivamente se hubieran asumido por el banco. De esta forma, al igual que ocurre con otras comisiones, si su cobro no se corresponde con unos gastos asumidos por el banco, que en este caso serían los generados por el estudio de la solicitud de préstamo, el análisis de la solvencia del cliente y de las garantías de cobro, la propia preparación del contrato, si no se corresponde con esos gastos, se declaraba su nulidad y se condenaba al banco a devolver al cliente lo que pagó por esa comisión. Sin embargo, ahora el Tribunal Supremo se ha pronunciado por primera vez sobre esta comisión de apertura y se ha inclinado en una posición totalmente distinta. En esta sentencia, el Tribunal Supremo se aparta de esa definición de las comisiones bancarias porque simplemente ahora pone a esta comisión como parte del precio de un préstamo hipotecario. Para el Supremo, salvo que en un futuro incluya más conceptos dentro, el precio está formado por el interés remuneratorio del préstamo, que serían los intereses que se van a pagar en cada cuota, y por la comisión de apertura. Y para llegar a esta conclusión, se ampara en que tanto el interés remuneratorio como la comisión de apertura son reguladas por normas de la Unión Europea y normas nacionales para asegurar que se incluyan los préstamos de forma transparente, también por el hecho de que el importe de esta comisión forma parte de los conceptos que se emplean para calcular la TAL, la tasa anual equivalente del préstamo. El Tribunal Supremo también argumenta que la comisión de apertura forma parte del precio por ser uno de los puntos sobre los que se debe informar y que se incluyen en la información precontractual que tiene que ofrecer el banco al cliente, que a día de hoy es la llamada ficha de información precontractual, la FIPRE, pero que podría decirse que equivaldría al folleto informativo de antes, porque realmente en ese documento se debe dar toda la información relativa a las condiciones de los préstamos hipotecarios que oferta cada entidad. Evidentemente, creo que estos argumentos son, bajo mi punto de vista, bastante flojos, porque primero no son los únicos conceptos que se regulan en normas de derecho nacional y de derecho de la Unión Europea, ni los únicos que se incluyen en esa información precontractual, ni tampoco los únicos que entran dentro del cálculo de la TAE. Si, por ejemplo, vamos a ver qué dice el banco BBVA sobre cómo se calcula la TAE de un préstamo hipotecario, podemos ver que en su web se dice que dentro de este valor se encuentra también el coste de tasación de la vivienda, y creo que estaremos de acuerdo en que ni el coste de la tasación forma parte del precio del préstamo, ni creo que el BBVA o algún otro banco esté del lado de los consumidores. Pero bueno, siguiendo con lo que dice ahora el Tribunal Supremo, entonces debemos de partir de que la comisión de apertura es parte del precio. ¿Y qué supone esto? Bueno, pues el problema que conlleva esto es que la ley prohíbe entrar a valorar si el precio puede ser abusivo o no. Y esto fue realmente lo que ocurrió con las cláusulas suelo, porque la cláusula suelo es un límite que se pone al precio y, por tanto, se puede decir que forma parte de ese precio. Por eso, no se puede entrar a ver si es abusivo o no sin más, pero sí se puede entrar a ver si es abusivo cuando no se haya incluido en el contrato de forma transparente, lo que significa que se puede entrar a ver si es abusivo o no cuando el banco no informó correctamente de que se iba a incluir, del coste económico que iba a tener esa inclusión, en definitiva, cuando el consumidor se la encontraba por sorpresa en su préstamo. Bueno, pues si la comisión de apertura se entiende que forma parte del precio, ahora no podría declararse abusiva sin más, sino que habría que entrar a ver si es transparente. Ese juicio, el ver si la cláusula que incluye esta comisión es transparente, no lo realiza el Tribunal Supremo en esta sentencia, porque, entre otras cosas, dice que no es algo que hayan discutido en ese procedimiento judicial en particular. Pero sí suelta algo que deja muy claras las intenciones de este tribunal y es que afirma que es conocido por los consumidores el hecho de que suele existir una comisión de apertura, además del pago del interés remuneratorio. Y que, como se trata de un pago del que los bancos deben informar y que se paga de forma íntegra al comienzo del préstamo, los consumidores medios suelen prestar atención a esta comisión. Esto es algo que a mí no me gusta nada, porque realizar este tipo de afirmaciones, como si fuera algo que no se pueda llegar a discutir y que tiene ya como un dogma, me recuerda lo que sucedió con la primera sentencia del Tribunal Supremo sobre las cláusulas suelo, en la que declaraba que no se iba a devolver el dinero que se hubiera pagado de más porque afirmaba que eso generaría el riesgo grave al orden público económico. Y, sin embargo, para decir esto, no se apoyó en ningún informe económico de ningún tipo. Y, evidentemente, ahora con el paso de los años vemos que no se ha generado ese riesgo al orden público económico y los bancos no sólo no han quebrado por las cláusulas suelo, sino que han seguido aumentando sus beneficios. Por eso, dar por hecho que los bancos han informado que los clientes conocían lo que era una comisión de apertura y que tenían claro que se trataba de una cantidad que se pagaba al inicio del préstamo, me chirría bastante y, además, creo que es mucho decir. En definitiva, con esta sentencia, el Tribunal Supremo pretende cerrar la puerta a las reclamaciones que muchos consumidores han iniciado contra los bancos en reclamación del importe pagado por esta comisión de apertura. Sin embargo, no creo que tardemos en ver al Tribunal de Justicia de la Unión Europea analizando este asunto y espero que volviendo a llamar a las cosas por su nombre. Como he dicho al principio, estas sentencias que se han dictado el pasado 24 de enero no tratan solamente la comisión de apertura, por lo que aún tendré que hablaros sobre otros puntos muy importantes que se resuelven en ellas. Bueno, dicho esto, antes de despedirme, te pido que, si te ha resultado interesante, te suscribas al canal en la plataforma que más uses, YouTube, iTunes o iVoox y también te recuerdo cómo podéis contactar directamente conmigo mediante el correo electrónico info arroba yurisfirma.es o a través del formulario de contacto que encontrarás en la web del despacho yurisfirma.es. Un abrazo muy fuerte a todos y hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.